muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies este grandioso juego que bueno nos quedaron un par de cositas por completar y pues a eso he vuelto a este juego más aparte que vi mucho apoyo muchos de ustedes decían makoto si vuelve a subir plantas contra zombies 1 lo extrañamos queremos ver que lo completes por segunda ocasión porque eso es lo que vamos a hacer completarlo por segunda vez este juego que creo que va a ser un poquito distinto o por lo menos eso me han dicho me han dicho que la aventura pues número 2 que es un poquito más difícil no lo sé sinceramente y también nos falta encontrar al zombie yeti así que bueno vamos allá vamos a tratar de pasarnos un par de niveles porque estos niveles son larguísimos y pues miren estamos en la noche nos hace falta pues todavía un poco para llegar al zombie yeti sinceramente porque se esconde en la niebla el zombie yeti se imaginan que aún así no lo encuentro porque no sé si sea de siempre que sale el zombie yeti pero yo espero que sí y bueno aquí dave elige algunas plantas por nosotros porque estamos como que en un modo más difícil y dave dice vas a necesitar el jalapeño vas a necesitarle esta cosa de dos cabezas y vas a necesitar la peta seta macoto así que bueno nosotros vamos a elegir por aquí tal vez al honguito tal vez pues ya no me acuerdo para qué utilizaba la imitadora limitadora la utilizamos para algo para imitar algo no lo no lo recuerdo sinceramente voy a poner el honguito solar porque siempre nos ayuda también esta seta gordita esta cosita que siempre también es buena esta también y pues poco más sinceramente creo que es todo lo que necesitamos o sea ya si me apuran tal vez la humoseta pero creo que no creo que no nos hace falta a ver voy a poner el apisona flor aunque ya tenemos plantas de destrucción que nos puso dave y la papa pum porque siempre viene bien es que necesitamos mucha destrucción a ver creo que elegimos un equipo bastante potente estamos fuertes y también la gente me decía la gente creo que no lo sabe o no lo sé pero este algunos en los comentarios me decían macoto la la explotonuez no está en plantas contra zombies 1 te equivocaste la explotonuez no sale en plantas contra zombies 1 y la verdad es que si sale la explotonuez sale en plantas contra zombies 1 aquí la vemos la vemos aquí arribita que podemos ver un anuncio y nos dan una explotonuez para lanzársela a los zombies así que bueno ahí está que quede comprobado para la gente que decía que no salía pues aquí tenemos la explotonuez y más aparte también sale en el juego de bolos también sale explotonueces así que bueno ya están ponemos por aquí nuestras setitas y poco a poquito nos van produciendo alegrías no nuestras setas solares y también vienen los zombies muy alegres los zombies tenía que haberme puesto el come piedras ahorita que me estoy dando cuenta el come piedras a lo mejor nos pudo haber salvado de alguna de esas lápidas que bueno los zombies son pesados los zombies nos quieren poner aquí lápidas nos quieren poner de todos ahora vamos a poner esta cosita por aquí no sé si nos haga falta dos líneas de setas solares pero yo lo voy a hacer porque lo valgo dos líneas de setas solares pongo por aquí esto ponemos esto otra cosita y ya está los zombies no van a saber ni qué les pasó a ver como que no están creciendo nuestras setas o es y damia antes crecían más rápido y ahora crecen súper lento a ver los zombies los zombies también por cierto vienen lento y aquí en este juego no existe la velocidad más rápida como en plantas contra zombies 2 que puedes ponerlo pues un poquito más rápido para que los niveles no se hagan tan largos pero bueno aquí es la gracia es lo es lo que tiene de divertido este juego que son niveles extremos extremadamente largos a ver pongo por aquí no quería poner eso no quería poner eso ahí pero bueno ya lo puse y ya está ya está está muy bien está perfecto esa seta gordita va a marcar la diferencia a ver ponemos por aquí esta otra cosa y ahora la seta gordita va pero por delante a ver también lo que me gusta es que la seta esta moradita no desaparece como en plantas contra zombies 2 a ver ponemos otra seta gordita y vamos a empezar a quitar las setas pequeñitas y vamos a poner de las otras de las larguiruchas a ver aquí donde está la pala la estoy buscando por aquí abajo pero no está abajo está arriba ponemos esto esto por acá y los zombies pues poco a poquito van a ir cayendo van a ir cayéndonos gordos a ver te pongo por aquí esta cosa ponemos esta aquí y ya está también sirve pues para bufones para aquí salen bufones ya no me acuerdo para zombies con puerta creo que no salen bufones aquí pero bueno igual también nos sirve esta seta la seta gorda nos sirve para los bufones en plantas contra zombies 2 porque atraviesa el daño a ver perfecto ponemos otra seta de estas larguiruchas por aquí ahí está otra gordita por acá y ya tenemos de todo y si me apuran pongo más aunque creo que con esto es más que suficiente sinceramente a ver pongo por aquí esto y así de fácil nos vamos pasando pues estos niveles eh gente no se los quería decir a ver ahí está y listo y ahora si me apuran pues ahorita de hecho cuando venga la oleada van a ver ahorita que venga la oleada la oleada fuerte voy a soltarles una petaceta en todo el campo a ver una petaceta la voy a tener lista por aquí se viene la petaceta a ver parece ser que no quieren salir de sus tumbas los zombies los niños los todos no quieren salir no quieren salir a jugar a ver ahí está el zombie con la bandera que se supone que eso quiere decir que viene una gran oleada pero esto esto no tiene nada de gran oleada esto para qué voy a desperdiciar una petaceta en esto a ver aquí viene el zombie bailarín este si me cae mal así que se viene la petaceta pum y explotaron todos vieron como explotó todo el campo me encanta la petaceta eh es de las plantas que si me gustaría ver en plantas contra zombies 2 porque es súper genial a ver y vamos a poner pues más setas gorditas por aquí otra hilera de setas gorditas les estamos comiendo terreno a los zombies y creo que no puse ni una papapum nunca tampoco pusimos apisona flores nos lo estamos pasando así súper fácil a ver perfecto ya tenemos muchísimos soles para hacer lo que queramos a ver pongo esta cosa por aquí y si nos hace falta el cone piedra así creo que me lo voy a poner para la siguiente partida simplemente para quitar tantas lápidas que veo pues por aquí porque en cualquier momento nos sale un zombie y nos va a asustar va a asustar aquí a la seta gordita precisamente esta la seta gordita me encanta decirla así obviamente si sé cómo se llama se llama humoseta pero me gusta decirle seta gordita a ver aquí viene el zombie el zombie bailarín el zombie disco el zombie disco viene bailando súper alegre viene sacando zombies pero ya no lo dejamos perfecto o sea no sacó más con eso fue suficiente y pues se viene ahora sí la gran oleada gran oleada de zombies por favor estos zombies me los desayuno por las mañanas no que asco que asco comer zombies por las mañanas solamente eso se lo dejamos a la planta carnívora o a mordiscozilla que también mordiscozilla se come a los zombies que da gusto a ver miren ahí está estamos destrozando todos ya no saben ni qué hacer ya los zombies se están rindiendo inclusive estos zombies con cono no pueden contra nosotros ahí está viene que saca la lengua de que tan cansado está está súper cansado y ahora sí se viene la gran oleada ¿no? se aproxima una gran horda de zombies una gran horda que miren vamos a reventarlos de nuevo con la petaceta obviamente cuando vea que salgan todos a ver aquí viene el zombie disco ahí está ahí están todos a ver pero ¿por qué no la puedo poner? no me deja poner la petaceta en ningún lado ahí está por fin ¿dónde la estaba tratando de poner? la estaba tratando de poner tal vez en una lápida se comieron una de mis plantas porque no fuimos rápidos pero ya está nos pasamos el nivel y pues ya está ya estaría primer nivel del video y vamos ahora al número 9 a ver ahí está casa de marcos a ver gente ¿en qué momento creen que se le haya ocurrido al loco Dave? que es una buena idea ponerme por aquí a la melompulta no entiendo aquí la estrategia del loco Dave pero bueno vamos a seguirle la corriente y vamos a intentar ocupar la melompulta gente o sea lo voy a intentar pero no prometo nada porque Dave está un poquito loco ya lo saben es conocido por eso mundialmente de que es el loco Dave y bueno vamos a utilizar esto la petaceta y el come piedras ahí está tenemos un muy buen equipo jugamos y yo creo que con esto podemos podemos con todo y el come piedras va a engullirse todas esas lápidas esas lápidas tiene hambre el come piedras a ver vamos a poner esto por aquí adelante aquí ponemos esto por aquí atrás y ya estaría para que los zombies no se pasen de listos a ver creo que me pasé yo de listo porque no puse más honguitos solares me hacen falta honguitos solares y gasté en una seta de estas de las largas de las larguiruchas a ver ahí está la seta miedica que tiene mucho miedo pero tampoco tanto porque si revienta a los zombies ahí está bueno nuestro rastrillo se acaba de gastar a ver vamos a poner otra de estas setitas solares que nos hacían falta desde a que horas y bueno este zombie también tiene cara de tonto como todos los zombies y no sabe ni lo que le va a pasar nuestra setita morada la seta esporada o desesperada o como se llame esta revienta muchísimo revienta más de lo que creen y en plantas contra zombies 2 también o sea en plantas contra zombies 2 aunque tiene la desventaja de que desaparece pues también revienta bastante y con su nutriente más porque se activa en todas no sé por qué tienen ese efecto pero se activa en todas a ver pongo esto por aquí tenemos muy poquitos solares gente muy poquitos creo que no hice bien aquí los cálculos pero ya está tampoco es un problema el problema aquí de estos niveles de plantas contra zombies unos son que son súper largos y bueno pues no me gusta que los videos queden tan tan extremadamente largos pero de todas maneras somos unos crackens ahí están vamos cargándonos a los zombies como unos profesionales este zombie viene pues súper lento viene calmadito tranquilito hacia su muerte a ver ahí está bueno tal vez no se muere como que está aguantando lo veo que está aguantando más de lo que parece bueno se comió nuestra nuestra seta este zombie fue aguantador ese zombie mis respetos fue de los mejores del doctor zombie pero miren miren todavía nos hace nos acaba de hacer señas feas este zombie todavía se pasó de listo vieron vieron cómo nos hizo gestos al finalizar cuando lo matamos a ver este también hará este no hizo nada entonces por qué el otro sí bueno el otro se pasó de listo pocas veces me doy cuenta de las cosas que hacen los zombies pero son divertidos hasta caen bien pero los tenemos que matar porque tampoco nos caen tan bien a ver ahí está este zombie con cono mira lo matamos a la una a las dos parece ser que no fue la gran idea poner la seta tan adelante a ver no he utilizado para nada el come piedras no sé ni para qué lo traje pero bueno a ver perfecto tengo que empezar a poner macetas gorditas y pues también de las larguiruchas a ver larguiruchas ah también de estos solares solares también a ver este bicho podrá podrá creo que no puede creo que tengo que poner otra vez esta uff pero qué le pasaba que no se moría a ver pongo esta cosa perfecto y nos hacen falta setas de estas humosetas madre mía es que los zombies a veces como que resisten más hay algunos que son muy listos incluso con esa cara a ver perfecto el come piedras va ahí comiéndose esa lápida estaba súper buena ponemos otra seta dorada otra seta solar y pues aproxima una gran horda de zombies ojo y no tengo lista la petaceta no la tengo lista como que nos hacen falta soles en esta ocasión pero no se preocupen gente que lo tenemos controlado a ver ahí está este zombie el zombie con la banderita tampoco pudo con nosotros vamos a quitar esta cosa ponemos esta y pues poco a poquito vamos armando nuestro ejército de setas que creo que es lo que más vale la pena aquí en en la noche no he puesto tampoco uff no he puesto melompultas ni una sola has puesto para qué te la da el loco Dave si tú ni siquiera lo ocupas pero es que Dave no sé qué le pasa en la cabeza por algo le dicen el loco Dave cómo se le ocurre que voy a poder utilizar la melompulta eh pues no lo sé a ver ahí está quitamos esto ponemos esto y yo creo que inclusive si podría si podríamos poner melompultas si me lo propongo las ponemos pero ahorita ahorita que tengamos todo resuelto que tengamos la vida resuelta lo hacemos porque este nivel va a ser súper largo así que me va a dar tiempo de todo de todo lo que yo quiera así que ya está simplemente ahorita hacemos el cambio de las setas estas flaquitas por melompultas pero las de atrás estas por ejemplo quitamos esto y ponemos una melompulta uff ahí está una melompulta destrozando tiene daño en área que yo sepa ¿no? o aquí no creo que sí igual que la melompulta congelada y nos comemos esta lápida a ver perfecto los zombies poco a poquito se están dando cuenta que no pueden contra nosotros quitamos esto y ahorita pongo otra melompulta en cuanto esté lista más dicho en cuanto tenga soles porque la melompulta se recarga rápido se recarga rapidísimo pero lo malo son los soles que no se recargan rapidísimos a ver me acaban de dar un diamante que guapo este zombie venía cargadito venía cargadísimo a ver ahí está una monedita que luego de repente en los comentarios me dicen Makoto no recoges las monedas no recoges los diamantes no recogiste esto se te pasó un diamante en el minuto tal pero pues es que tampoco nos hace falta sinceramente a ver aquí vienen estos bichos estos bichos si son la bomba el zombie disco bailarín bueno ahí está el zombie disco le llamaban bueno que que sandíazo le acabamos de meter a ese señor o sea la sandía le explotó en toda la cara a ver vamos a quitar esta cosa ahora ponemos otra melón pulta y pues poco a poquito vamos armando un equipo más potente con melón pultas y todo a ver estos zombies no saben ni lo que les va a caer encima ahí está un poquito de ensalada un poquito de fruta más bien dicho a ver perfecto como los destrozamos destrozamos aquí a los a los zombies y pues miren inclusive aunque traen cono en la cabeza pues esto si lo les hace mucho daño bastante miren aquí viene el zombie disco bailarín otra vez que se lo lleva todo en la cabeza a ver aquí viene otro perfecto bueno es que sus sus amigos aguantan lo suyo eh perfecto bueno vamos a quitar por aquí esto ponemos otra melón pulta que ahora ya tengo bastante solecitos y se los dije como este nivel era madre mía como este nivel era largo nos iba a dar tiempo de todo bueno pues hasta se me está secando la garganta con eso les digo todo que este video ya duró demasiado o por lo menos eso creo así que yo creo que este va a ser el último nivel del video aquí pasándonos lo bien con las melón pultas a ver vamos a quitar alguna lápida perfecto quitamos esta lápida que yo no sé por qué no las estoy quitando pero a veces me da flojera ni me doy cuenta y a ver ponemos por aquí aquí vienen estos zombies eh a lo mejor estos si pueden no no pueden contra nosotros que acabo de hacer acabo de quitar sin querer una zeta solar soy tontísimo eh acabo de quitar nuestro productor de sol que ya estaba crecido que ya había crecido bueno no importa quitamos esto ponemos otra melón pulta y poco a poquito eh aquí despacito suave suavecito con los zombies aquí tocándonos la moral mira pum nos hacemos polvo con nuestras melón pultas creo que Dave va a estar orgulloso de nosotros porque ocupamos la planta que nos dio vamos a poner esto y quitamos esto ahí está y ya solamente queda una oleada de zombies ojo una oleada de zombies que bueno va a ser súper fácil porque todavía podemos utilizar la petaceta aunque no tengo soles es cierto no tengo soles ahorita que me doy cuenta a ver por favor un poquito más ahí está ya tenemos para utilizar la petaceta a ver aquí vienen bastantes eso me pasa por no acabar con todas las lápidas pero bueno listo los hicimos polvo y pues creo que hasta algunos zombies como que se regresaron eh no sé si es idea mía pero vi que un zombie se dio la vuelta y se fue en serio bueno estoy alucinando ya porque los zombies no pueden ser tan cobardes y nos llevamos la victoria y también esta carta a ver tenemos una carta de los zombies a ver si sale lo que dice o bueno ya lo hemos leído en otros videos y aquí dice hayas una nota estimado cabeza llena tenemos antojo de sesos esta noche que tal unos entrantes de cerebros atentamente los zombies bueno pues los zombies son súper corteses o sea vienen y nos dejan notas de que nos van a matar tal cual o sea los zombies son súper educados eh y bueno espero que les haya gustado un montón este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao